cómo están vamos a hacer una libreta para tomar apuntes entonces hacemos el rectángulo aquí sube un poco y aquí que suba más o menos con la misma proporción más o menos hasta acá y aquí bajamos y aquí sube más o menos que como la misma altura entonces por acá vamos a hacer un lápiz grande exagerado entonces hacemos una línea por acá y en punta de esta forma hacemos una licita así para darle la forma como al lápiz y una línea acá tenía curva y así entonces dos líneas así rectas y se encuentran aquí con una curva entonces lo completamos aquí la partecita de arriba del lápiz donde va el borrador entonces aquí tiene nuevamente otra línea así curva y ahí va ya finalmente la parte del borrador entonces así ya tenemos nuestro lápiz hecho y ya podemos completar las líneas de esta forma y ahora podemos hacer la parte del anillado entonces hacemos un círculo así otro círculo más o menos esta distancia lo podemos hacer la misma distancia algo así que es donde vamos a colocar el anillado entonces de esta forma entonces para hacer el anillado solamente hacemos círculos que arranquen acá grandes y se van terminan acá entonces círculo algunos se cruzarán otros no importa de esta forma círculo el círculo que termina acá lo hacemos y acá hacemos el último para terminar podemos hacer unas líneas así como para mostrar mostrar que el papel es trallado entonces hacemos líneas de esta forma y ya tendríamos vista nuestra libreta y ya tendríamos la misma y ya tendríamos que hacer una buena idea de la parte superior del roto del tenis y ya tendríamos la misma